Ahora sí, ahora sí. Lo que voy a hacer, si me permiten, lo que voy a hacer es sacar lo que son los comentarios de Instagram, desactivar comentarios, y ahí sí vamos, ahí sí, ahí estamos, ahí estamos. ¡Qué susto! Pero lo conseguí. Es todo ponerse, ¿eh? Nada más que eso. Acá vamos. Bueno, ¿me están viendo bien? Ahí está transmitiendo en vivo el Cume, dice. Bueno, muy bien, muy bien, entonces. Bueno, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Mi nombre es Mariela Bataller, desde Mar del Plata, Argentina, y estamos trabajando desde la plataforma de Q, Artística, ¿sí? Hoy les traje un utilitario que también este mismo diseño lo pueden aplicar a un cuadro, ¿eh? Miren, también lo podemos aplicar a un cuadro, este diseño, ¿sí? Bien, entonces, vamos a trabajar. A ver, vamos a trabajar. Me falta traer un material, ahora ya lo voy a traer. Les comento, miren, yo tenía estas macetitas de madera que las corté por la mitad. Ahora, hoy vamos a hacer una imitación óxido, composición en primer lugar, que es a lo que vinimos, la composición. Y con respecto a eso, les comento algo, que estaban todas preguntándome el otro día qué era la composición en sí. Bueno, composición significa organizar, ordenar en sí, ¿no? Y los distintos elementos en el proyecto se relacionan entre sí. O sea, voy a tratar que todo lo que yo elija quede armonioso al terminar la obra, ¿sí? Voy a tratar de que todo eso que yo busqué tenga una cierta referencia entre sí, una relación entre sí, para que puedan armar una composición. Entonces, yo elegí, trabajé también con pintura a la tiza en color menta, que es el color 930, que es el color que ustedes están viendo de base, laterales, bordes fresados en blanco de pintura a la tiza. Hola, buenas tardes, gente. Placer que estén ahí, ¿eh? Un placer inmenso que estén ahí. Y lo que hice para aquellas personas que no están pudiendo salir a comprar algunos accesorios, yo tenía macetitas y las corté por la mitad. Pero, vamos a suponer que no tenemos macetitas y queremos hacer el proyecto de la bataller. ¿Qué hacemos? Mirá lo que tengo acá, mirá. Es lo mismo que coloqué en mi trabajo terminado, en la composición terminada. Es un tarro de esos potes de crema, de pote de queso crema, los corté a la mitad, una mitad está colocada en mi proyecto terminado. Mirá lo que es esto, mirá lo que es. Mirá, lo voy a poner ahí, me encantó hacerlo. Por ejemplo, ¿qué hice? Le pasé pasta de modelar, que cree una textura, se ve bien y se escucha bien. ¿Lo están entendiendo hasta el momento? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. La gente de Instagram, yo ya saqué los comentarios, así lo pueden ver bien el trabajo. Y la gente de Facebook, puede correr los comentarios hacia el lado derecho. ¿Sí? Una hermosura me dicen ahí. Bueno, me alegro que les guste. ¡Qué lindo! Bueno, vamos a ver entonces. Voy a empezar a hacer esto porque después voy a ir a hablar a algo muy importante, que me parece que es sumamente importante en lo que significa la composición. Y ya van a ver que me parece que va a ser sumamente necesario explicarles esto para una buena composición. Entra dentro de la composición lo que les voy a decir. Bueno, la composición es cortar una servilleta a aplicarlo, eso es un decoupage. La composición, aparte de eso, tiene otras cosas. Entonces, me voy a ir con este medio tarrito de pote de queso crema, al que le voy a colocar, le voy a colocar en la pintura color café a la tiza. ¿Por qué voy a ir con color café? Porque estoy trabajando sobre plástico y encima del plástico yo conozco pasta de modelar. Así que voy a ir con el 819 de café. ¿Sí? Vamos a ir ya a trabajar con esto. Así, van a darle una mano adentro también. En el mío terminado no se nota que está pintado adentro, pero también está terminadito y pintadito adentro. ¿Sí? ¡Guau! ¡Cuánta gente! Me alegro mucho que estén ahí. Bueno, miren, acá estamos trabajando con, obviamente, la pintura a la tiza. Color café. Lo voy a pasar todo así. Y vamos a ir después a un pasito más avanzado para que ustedes vean cómo hice también lo que es la parte del óxido. ¿Sí? Ahí se ve bien. Toma un volumen bastante importante porque ya tengo relieve con la pasta de modelar y eso me va a facilitar a mí también lo que es la parte de la imitación óxido. ¿Sí? Hoy los saludo de San Juan. Gracias por estar ahí. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, espero que les guste. Hoy les traje algo bastante avanzado. Vamos a hablar sobre las triadas de color. Está genial eso. ¿Sí? Eso también forma parte de la composición. Es sumamente importante. ¿Eh? En una composición es sumamente importante eso también. Así que, bueno, yo aquí les voy a dejar para que ustedes vean cómo queda. Fíjense. Ya está. Miren, así queda. Los voy a poner bien. Bien ahí. Bien ahí. ¿Se ve bien? Me dicen ahí si se ve bien. Me dicen si se ve bien y si está bien explicado. Si no, volvemos hacia atrás y explico nuevamente. No me cuesta nada. Me encanta incluso. ¿Está bien ahí? Bueno, perfecto. Esto lo voy a dejar acá. ¿Qué voy a hacer? Pincel al agua, por supuesto, como corresponde. Me voy a limpiar un poquito. Y a pincel seco, una vez que tengo en la base una o dos manos, como que, fíjense que con una cubre fantástico igualmente. A pincel seco lo que voy a hacer es tomar todos estos colores que ustedes ven. Color chocolate, color naranja oriental, color amarillo de Nápoles. El amarillo de Nápoles es el 302. El chocolate es el 807. El naranja oriental, el 601. De igual manera, se puede con pasta, no sé qué me preguntan ahí. Me encanta ese proyecto. Bueno, gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, y después el siena natural, que es el 802. Tierra de siena natural, que es el 802. Perdón. Entonces, voy a tomar un poquito de cada uno de ellos. Primero comienzo por el más oscuro, en este caso, que es el color chocolate. Y ahora vamos a hablar sobre las triadas de color un poquito. Las triadas de color, básicamente, lo que son, es un grupo de colores formado por tres de ellos. ¿Está? Triada de color. Bien. Si elijo uno primario, los otros dos también deberán ser primario. Y si elijo un secundario, los otros dos también tendrán que ser secundarios. Eso es una triada de color. Es importantísimo que lo tomen en cuenta a la hora de una composición. Es como un ABC de la composición. Perdón. Entonces, voy a ir con el color chocolate a hacer alguna más profundidad. Miren, acá, alrededor, voy a tomar más chocolate. Es un color bellísimo el chocolate. Ahí vamos. Voy a dar algunas sombritas. ¿Sí? Fíjense cómo va quedando. Ahí lo ven bien. La gente de Facebook, si quiere, lo puede correr para el lado del lateral derecho. ¿Sí? Y ahí lo van a ver. Bueno, ahí me encantó. Ahí me gustó. Fíjense cómo toma el color chocolate. Miren qué belleza. Miren qué contraste que hace ahí. Entonces, lo que voy a hacer es limpiar bien mi pincel. Siempre estamos trabajando pincel seco. Recuerden un pincelito agastadito, viejito. Y me voy a ir con el segundo color, que en este caso va a ser un siena natural. ¿Está? Entonces, que es el 802, les dije. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de ánimo? Ahí veo mucha gente. ¡Guau! ¡Cuánta gente linda! Bueno, me alegro. Espero que les guste el trabajo. Después recibo fotos, ¿eh? Recibo fotos después. ¿Cómo están? Yo feliz de estar con ustedes. Me encanta. Lo disfruto muchísimo. Me encanta. Bueno, la imagen se detiene. Me dice, sí, pero es una cuestión de internet, amor. No es acá. Acá está funcionando bien por el momento. A lo mejor, sí, 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 es internet, chicas. La verdad que realmente está full internet. ¿Qué hago? Siena natural. Al lado del color más oscuro, voy a colocar un poquito de siena natural. Un poquito de siena natural. Lo llegan a ver ahí. Acá arriba un poquito de color. Muy bien. Y después de este, sí, me voy a ir a un naranja oriental que es maravilloso. Es re lindo, re lindo el naranja oriental. Miren. Naranja, se ve perfecto, me dice. Que se fije en internet, ahí ya. Amos tus tatuajes. Bueno. 601. ¿Sí? El naranja oriental. Entonces, me voy a ir con un naranjita oriental. Es un color re lindo el naranja oriental. Descargo mi pincel, recuerden siempre. Y me voy a ir a dar algunos toquecitos más de luz. ¿Sí? Empiezo de a poquito. Acuérdense. Tomamos el chocolate primero. Después tomamos el siena natural. Ahora me voy con el naranja oriental. Y por último, en lo que es la cuestión luz, me voy a ir al amarillo de Nápoles. Que es el 302. De igual manera, cualquier cosa que necesiten, me escriben después. Yo les digo bien los colores para que no se pierdan la clase. Que hoy es re interesante. Es sumamente interesante la clase de hoy. Más que nada por las triadas de color y la parte de la composición. Que mucha gente me preguntaba qué es la composición. Entonces, bueno, más que nada para eso. Con el amarillo de Nápoles, voy a generar la mayor luz posible. ¿Sí? ¿Lo van viendo ahí? ¿Se va viendo? Ahí. Ahí. Perfecto. Miren. Miren. Y lo último que ustedes están viendo ahí, que me encantó hacer, es con la pintura latiza, el agua marina, que es el 927. ¿Sí? El último toque de corrosión en lo que es la imitación óxido. Así que, con esto, con esto le vamos a dar fin a lo que es la parte de la imitación óxido. Limpio el pincelito y, obviamente, en las partes más sobresalientes donde coloqué la pasta de modelar, voy a hacer esto. Y ya se va hirviendo, fíjense. ¿Ahí lo ven bien? Yo no sé si el reflejo de la luz... Ahí, ahí, miren. Ahí se ve bien, me parece. ¿No es cierto? Entonces, lo que voy a hacer ahí es pasarle el agua marina. ¿Sí? De pintura latiza. Obviamente, barnizamos todo. Berniz en mate, semi-mate, brillante. Acá, lo que ustedes quieran. ¿Sí? En este caso, esto porque es madera, en este caso, voy a barnizar con un verniz extra mate. No se olviden que estamos trabajando sobre un plástico. Pero les voy a mostrar el terminado porque a mí me encantó realmente. Miren. Miren cómo queda. La maceta queda exactamente igual que si fuera la maceta de madera. Y lo estamos haciendo con un potecito. ¿Eh? Miren. Con un potecito de queso crema. O sea, no tienen excusa para no hacerlo. Por favor. ¿Eh? ¿Sí? ¿Vamos con esto? ¿Gusta? Sí, gusta porque hay mucha gente. Y me encanta que estén ahí. Muy, muy amables a todos. ¿Sí? Estamos trabajando todo con los materiales de Q. Les voy a... Antes de pasarle a las triadas de color, que es una cosa fundamental para hacer una composición, a mi criterio. Les quiero mostrar que la parte de abajo fue pintada con el verde menta, con el menta que es el 930 de pintura latiza, dos manos, entre mano y mano ligé y por supuesto barnicé. ¿Qué hice luego? Hice en algunas partecitas, como verán, en algunas partecitas nomás, utilicé el craquelador de dos componentes. Entonces, coloqué primero uno, lo dejé orear a punto mordiente y coloqué el segundo. A mayor cantidad del primer componente en el set de craquelar, mayor va a ser mi cuarteado. Yo no quería que estuviera demasiado cargado con ese... Eso es un detalle nada más que también forma parte de la composición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después lo que hice fue pasarle el betún de judea a la cera, que es bellísimo, es una de las cosas que amo profundamente. Y entonces, ¿qué hice? Coloqué el betún de judea y lo envejecí bastante. ¿Sí? Entonces, la composición, ven como todo tiene que ver con todo. Hice la imitación óxido, envejecí la parte de abajo, al margen de poner musgo y todo eso. Lo que les quiero mostrar ahora es como hice lo que es la triada de color. Entonces, coloqué. Fíjense. Tengo a mí, ya que está, me parece que queda buenísimo para la composición. Bueno, también hacer en la parte de adentro, cuando uno abre una caja, que quede lindo a la hora de ver lo que hay adentro, ¿no? Que quede, que quede, no quiero que quede tan lindo como afuera, pero que sí tenga que ver con lo que hice afuera. Entonces, tome servilletas de papel, estas que son soñadas y que me recopeé con estas servilletas que me parecen maravillosas, ¿sí? Y como verán, yo lo que hice en mi trabajo terminado, saqué la parte del color magenta, ¿sí? La parte del color magenta, del rosa, y dejé solamente la parte de, acá está lo que les hablaba de la triada de color, ¿sí? Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, ¿sí? Verde, tomé como, hice una triada de color con los colores secundarios. Entonces, veamos, hice el verde, que está formado por dos colores primarios, el amarillo y el azul, formé el verde, ¿sí? Lo tenemos acá. El otro color que tomé fue el naranja, amarillo y rojo, formamos naranja. Y el otro color que tomé fue el violeta, que se hace con dos colores primarios, el rojo y el azul. En realidad yo lo hago siempre con el magenta y el azul. En la práctica se hace así. Entonces, lo que hice fue una triada de color verde, naranja y violeta. Son tres colores secundarios, ¿sí? Si lo vamos a hacer con uno primario, la triada de color con uno primario, ¿qué hacemos? Utilizamos el amarillo, el rojo y el azul, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a colocar, fíjense, retiro las dos capas. Yo ya recorté, ya recorté mi imagen, voy a buscar, a ver, que tengo por acá el verniz. Verniz o mod posh, cualquiera de las dos cosas puede ir. Acá estoy, no me fui, no me fui, acá estoy de vuelta, acá estoy. Se me había perdido el verniz, gente, se me había perdido el verniz. Ahí estamos. ¿Cuánta gente, qué lindo? Bueno, me encanta. Ahora, voy a armar una composición con estas dos servilletas. Van a ver por qué les digo con las dos servilletas. Tome, en mi trabajo terminado, hice tal cual lo que estoy haciendo ahora. Voy a colocar el verniz, mate y diluyente. Así. Y ya dejo formado para que no se me arrugue la servilleta y ya sé dónde colocar. Fíjense, ahí vamos, ¿sí? Entonces, voy a levantar y de a poquito voy a colocar el verniz. Yo ya tengo colocada mi servilleta, ya sé que de ahí no se va a salir. Entonces, lo que voy a hacer es colocar el resto de la servilleta con mod posh o verniz al agua mate, en este caso estoy utilizando. Paso por encima para proteger y para que, para pegar y que quede mejor todavía la terminación. Voy a colocar de esta manera. ¡Qué alegría que estemos juntos trabajando, por favor! ¡Qué bueno que estén ahí! ¡Qué bueno! Va ingresando más gente. Ahí vamos. Ahí estamos armando. ¿Qué me faltaría acá? ¡Me encantó! Entonces, para una composición, ¿qué necesitaba? A ver, yo digo, bueno, está bien, colocamos la servilleta. Pero lo que podemos hacer es incorporarle otra servilleta que tenga que ver con la triada de color. Entonces, tomé esa servilleta, que les mostré recién que me encantó, ¿está? Y armé una composición porque todo tiene que ver con todo. Entonces, acá tengo la otra servilleta y lo que voy a hacer, fíjense, es colocar, vamos a colocar más mod post o verniz. Voy a dejar ya armada mi triada de color, que es fundamental a la hora de armar una composición. ¿Sí? Fíjense que yo pasé por encima, estoy trabajando al revés, pero ustedes creo que lo están viendo viendo, ¿cierto? ¡Me encanta tu video! Bueno, gracias, amor. De eso se trata, de poder explicarles bien cada cosa que uno hace. Me pareció muy interesante lo que es la triada de color. Hace rato que lo quería hacer realmente. Y como siempre me toca composición, me parece que esto es una de las bases de una buena composición. Porque la composición no solamente se trata de colocar una servilleta o de hacer algo tranqui. Yo siempre quiero, hay que salir un poquito de la zona de confort. Y esto me parece genial, porque estamos trabajando de alguna manera con una teoría y lo llevamos a la práctica. Y a mí me encanta todo esto. Entonces, una vez que tengo así, lo que hago, sí, ya vernizo todo mi trabajo. ¿Sí? Queda protegido y de alguna manera también le doy un toque de finalización. ¿Qué me queda para esto? Voy a seguir vernizando, disculpen, ¿eh? Porque realmente me parece un trabajo excelente. Acá no le voy a poder poner musguito porque adentro no, no va el musguito. Pero afuera se lo puse acá. Ahí está. Este, me pareció que completaba bastante el trabajo, me pareció que completaba bastante el trabajo de lo que estaba haciendo. ¿Eh? El musguito le daba un toque más rústico y a la composición le venía muy bien. Bueno, a ver si, miren, fíjense. Entonces, a mí, lo que me va a dar esto... ¡Guau! ¡Cuánta gente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por estar ahí, ¿eh? ¡Qué bello trabajo! Me dicen que es genial. La servilleta se me arruga. No, con Mod Posh no se te va a arrugar nunca. Mirá, queda espectacular. Y después encima, barniz. Mirá. Mirá, se las pongo ahí. ¿Se ve bien? ¿Se nota? Genial, divino. Se ve... Sí, el menta es fantástico. Miren, gente. Bueno, ¿cómo están? ¿Están con los maridos trabajando? ¿Están viendo el trabajo solitas? Cuéntenme, ¿cómo estamos ahí? Esos son suena de genios. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Vamos a barnizar ahora este trabajo. Así ya te lo dejamos listo también para que vean cómo queda con el brillito. Estoy trabajando con un barniz, ahora, barniz y diluyente mate. Yo dejo todo terminado porque me gusta que ustedes vean cómo es el proceso de cada cosa y cómo se termina cada cosa, ¿sí? Entonces, estoy barnizando la maceta que recién pinté y no me preocupo, a ver, no me preocupo en realidad, miren, ya está terminada también la maceta, miren cómo queda la imitación óxido, la corrosión con este agua marina, queda fantástico, ¿sí? ¿Cómo vamos con el tiempo? Pero vamos bárbaro con el tiempo. Bueno, ¿qué le hice? Esto ya, miren, miren cómo queda. No es lo mismo abrir la caja y que no tenga nada, al abrir la caja y encontrar, wow, acá adentro también está delicado y está bueno. Miren, miren cómo queda esto. Entonces, lo que más quiero que quede claro que es fundamental en este trabajo que me parece queremos verte más seguido, María, gracias, muy amable, me encanta tu profesionalismo. Bueno, a mí me gusta, me da mucho placer lo que hago, me llena de alegría y me encanta la docencia, me encanta la docencia, me gusta muchísimo y tengo que dar gracias a la empresa Cuba Artística que me abre las puertas y está siempre ahí al pie del cañón conmigo, con esta loca, la profesora de Mar del Plata, la rubia loca de Mar del Plata. Acá está, sí, chapita totalmente, me encanta. Y me gusta hacer, obviamente, para finalizar, ¿qué hice? Porque no podía faltar mis stencils y pasta de modelar. Con la pasta de modelar y espátula de acero, yo trabajo mucho con la espátula de acero, tomé una parte solamente del stencil, ¿sí? De la nueva línea y este, a ver cuál es, para que pueda decirles a ustedes el número, no veo nada, chicas, 1008, el 1008. Tomé solamente una parte, que es esta partecita de acá, donde dice París, y también tiene algunas flores, como si fueran una imitación de violettitas o algo, que también están, por supuesto, en la composición, en la servilleta, ¿sí? Se ve bien ahí. Esta es la parte que tomé. Se los pongo así, así ustedes lo ven de frente, ¿sí? Esta parte es la que tomé, con pasta de modelar, y le hice un pequeño detalle como para finalización, ¿sí? Me gustó muchísimo eso. Puse musguito, ¿sí? Con el pegamento multiuso, coloqué el musgo. Eso lo pueden hacer, me encanta tu onda. Me dicen, gracias. ¿Mi onda o mi locura les gusta? Bueno. Bueno, yo, a ver, quedó claro entonces lo que hicimos, ¿sí? En principio hicimos una imitación óxido con un, que me pareció genial esta idea, porque no tienen excusa como para no trabajarlo, e imitación óxido, hicimos un tarrito de plástico, nada, plástico de queso crema, pasta de modelar, dejamos secar, colocamos café de pintura a la tiza, y luego con amarillo de nápoles, siena natural, naranja oriental y chocolate, y como último, el agua marina de pintura a la tiza, le dimos la última terminación y queda así. Este ya también, este también ya está terminado porque ya está vernizado. ¿Pude haberlo puesto acá? Sí, pude. Quería mostrarles que con un potecito nos podemos arreglar, no teniendo justo la macetita que va ahí, ¿sí? Entonces, en ese caso, ahí estamos, ahí estamos, ¿eh? Son súper divertidas, me dicen, bueno, me encanta. Sí, tengo un poquito de eso. Esto está lindo lo que estamos haciendo, ¿por qué no lo vamos a disfrutar de esa manera? Es maravilloso poder trabajar de lo que a uno le gusta, es increíble, es maravilloso. Y bueno, y les comento un poquito sobre la triada de color, que era lo que más, la verdad que en realidad, lo que más quería mostrarles era la triada de color. Me tenía eso, me tenía mal desde que comencé las, este, lo que eran las tardes de composición mía, este, me preguntaban qué era la composición. Entonces, bueno, vuelvo a decirles un poquito para la que recién se inicia. Composición, en realidad, básicamente significa organizar, ¿eh? Y los distintos elementos en el proyecto que se relacionen entre sí cada cosa que yo vaya eligiendo, ¿eh? Para después tener la obra terminada. La obra puede ser una caja, un cuadro, nada. Yo hice en este caso un utilitario, ustedes pueden hacer un cuadro, ¿sí? Fíjense, da para un cuadro también, depende del tamaño. ¿Estamos? Eso por un lado. Y después las triadas de color se hacen con tres colores, obviamente. Evidentemente, si elegimos un color primario para hacerlo, los otros dos van a ser primarios también para hacer una triada. Si elegimos unos secundarios también. Después vienen los terciarios. No quiero volverlas locas con tanta información, este, en un solo, en un solo vivo. Pero lo fundamental es que elegimos una triada de color secundaria, en este caso, donde colocamos verde, naranja, violeta. Verde creado por el amarillo y el azul, ¿está? El naranja creado por el amarillo y el rojo, y el violeta por el rojo y el azul. Bueno, a ver. Yo estoy sumamente feliz y agradecida de que todos estén ahí, y sigues viendo a la misma cantidad de gente, y me despido y sigue estando a mí la misma cantidad de gente, y me encanta. Me parece que era un ABC de la composición explicarle lo que eran las triadas de color, que son fantásticas, por otra parte, y nos ayudan muchísimo cuando tenemos que hacer este tipo de trabajo. Por otro lado, agradecerles a todos los que están ahí, a todas y a todos los que están ahí. Me encanta. La paso muy bien. Soy muy feliz haciendo lo que hago. Muy, pero muy feliz. Agradecerles a la empresa EQ, que realmente están ahí al pie de cañón, a mis compañeras, cada vez son más. Así que, bueno, las bienvenidas a las nuevas y a las otras colegas. Decirles que es un honor para mí trabajar con ellas. Les mando un beso muy grande, muy grande. Nos vemos muy pronto igualmente. Nos vemos muy, muy pronto y con una novedad. ¿Vamos a ir por el lado de la escarcha? ¿Qué onda? ¿Está bueno eso? Vamos a ir por algo distinto. Vamos a trabajar con algo piola. Les va a gustar en realidad y mucho. Así que, bueno, les mando un beso enorme. La profe Mariela Bataller, de la ciudad de Mar del Plata, profe del staff de Cua Artística, Mar del Plata, Argentina. Les mando un beso enorme. Los quiero un montonazo. Abrazo. Gracias.